Lo cierto es que hay cinco episodios de disminución de ingresos del Gobierno Nacional que uno puede decir que son de magnitud apreciable. Y como ustedes ven, el último de esos episodios, en el neto, nos redujo los ingresos fiscales de 16,9% del PIB a 15,1%. Ese será el ingreso de este año. Ese es el choque, digamos, el último choque. A finales de la década pasada tuvimos también un choque fuerte. Bajaron de 15,6 a 13,8. Entonces, son dos choques considerables. Entonces, miremos qué se hizo en cada uno de estos choques, cómo respondió el país y cómo respondieron las finanzas públicas a estas caídas de ingresos. Entonces, aquí uno encuentra la explicación de qué hay detrás de esa caída de ingresos en esos cinco episodios. El del 81 al 83, el del 87 al 89, el del 97 al 98, el del 2008 al 2010, el del 2013 al 2016. Detengámonos en este último. Este último fue el más fuerte de todos desde el punto de vista del choque en la caída de ingresos. Lo que pasa es que fue contrarrestado inmediatamente con una reforma tributaria tan pronto como se registró la caída de los ingresos petroleros. Nosotros empezamos a ver la caída de ingresos petroleros en el segundo semestre del 2014 porque cayó el precio del petróleo y en ese mismo semestre se tramitó una reforma tributaria que ha permitido generar unos ingresos fiscales adicionales. Entonces, en su propio origen, en su propia raíz, la caída de ingresos, encontró una respuesta de política para neutralizar en parte esa caída de ingresos. Y esto, digamos, que hace que el golpe desde el punto de vista de ingresos se haya mitigado. Ese es el primer elemento que vale la pena mencionar. Dado que, digamos, las causas de esto han cambiado a través del tiempo, fíjense que en algunos casos son ingresos petroleros, en otros casos no petroleros, comienzos de la década de los 80. Fue un fenómeno asociado a recursos de capital, digamos, a los ingresos que recibía el gobierno de la cuenta especial de cambios. Las causas son muy diferentes, pero lo que refleja esto es la respuesta de ingresos en este último episodio. Pero también ha habido respuesta por el lado del gasto. Hemos tenido que hacer ajuste por el lado del gasto. Y ese es un ajuste que en el periodo 2013-2016 equivale a 1.2% del PIB. ¿Qué ha pasado con el déficit fiscal frente a estos choques? Aquí están resaltadas exactamente esas mismas cinco fases. Y fíjense que en todas ellas el país ha adoptado como fórmula para acomodarse a la caída de ingresos tener un poco más de déficit. Puede que ahora lo tengamos bajo el marco de una regla que nos pone un techo, que nos dice cuánto más déficit se puede tener. Pero ha sido también la constante porque es absolutamente natural. Si nosotros fuéramos a asimilar la caída de estos ingresos totalmente con un recorte de gasto, pues normalmente las economías con esos recortes de gasto pues tendrían una recesión. Entonces aquí lo que se ha evitado es que se genere una recesión tolerando un poco más de déficit. Y fíjense que eso en todas las cinco etapas ha ocurrido. Tal vez de ellas donde más aumentó el déficit, donde en el periodo mismo la caída de ingresos donde más se aumentó el déficit fue en la de finales de la década pasada. Porque efectivamente se cayeron los ingresos pero al bien se adoptó una política de aumento de gasto. Una política digamos anticíclica en ese sentido y por eso aumentó el déficit. Uno podrá entrar a discutir si ese déficit al que se dejó fue muy alto o no, pero lo cierto es que es una respuesta de digamos de libro de texto. Ganos ingresos y parte del ajuste se hace también tolerando un poco más de déficit. Eso nos lleva al tema de la deuda. De qué ha pasado con la deuda pública colombiana. Esta es la evolución desde el año 99 de la deuda neta del gobierno nacional. y fíjense ustedes que desde el periodo 2002-2006 donde la deuda neta fue 39.6% del PIB la deuda neta fue cayendo. Y esto fue parte digamos del ejercicio de consolidación fiscal de Colombia y reduciendo su deuda pasó de 39 en el 2002 al 2006 a 35% del PIB en el 2006 al 2010 a 33% del PIB en el primer gobierno del presidente Santos y el año pasado subió a 41%. Entonces esto ha dado pie para que algunos analistas digan se está aumentando excesivamente la deuda y por lo tanto es necesario explicar qué pasa en el 2015 por qué ese aumento en la deuda en la relación deuda-PIB del 2015. Ya vemos que no es un fenómeno de tener un déficit fiscal exagerado por lo menos en la comparación histórica. Es un déficit digamos que está en línea con lo que ha sido el ajuste del país a caídas de ingresos. Entonces uno se debe preguntar qué pasó porque la deuda-PIB está en el 41% en el 2015 cuando estaba en el 35.6% en el 2014. Entonces separemos la deuda pública en dos la deuda interna y la deuda externa o en términos más generales un poco imprecisos pero bastante aproximados la deuda en pesos y la deuda en dólares. La deuda interna fíjense ustedes que no ha tenido un comportamiento atípico se ha mantenido más o menos en ese 24-25% del PIB desde hace mucho tiempo. O sea que aquí no está la explicación de por qué aumentó la deuda en el 2015. La deuda externa como ustedes ven expresada como porcentaje del PIB sí fue cayendo gobierno tras gobierno en los últimos tres gobiernos llegó a ser en promedio en la primera administración del presidente Santos 9.9% del PIB pero el año pasado fue 15.5% del PIB. Entonces es muy importante explicar por qué la relación deuda externa a PIB aumentó considerablemente el año pasado. Y la explicación es la siguiente aquí separamos la relación deuda externa a PIB en dos componentes el componente que es asociado a cambios en la tasa de cambio la deuda externa acabo de decirlo está en dólares si se devalúa el peso pues esa deuda vale más en pesos si se aprecia el peso esa deuda vale menos en pesos entonces el denominador deuda a PIB pues depende críticamente de la tasa de cambio a la que se convierte en esos dólares en pesos el año pasado como tuvimos el efecto de una muy fuerte devaluación pues naturalmente el valor de esa deuda en pesos aumentó de hecho si excluimos el efecto de la tasa de cambio la deuda si el año pasado la tasa de cambio se hubiera mantenido estable la deuda se habría quedado en 11.8% del PIB que no es muy diferente de lo que se tenía el año inmediatamente anterior entonces fíjense ustedes que el efecto de la devaluación es el que explica la mayor parte casi cuatro puntos porcentuales del aumento en la relación deuda externa a PIB esto es muy importante decirlo para explicar por qué insisto vuelvo atrás por qué la deuda externa hoy es 15% del PIB y no 10% del PIB como era antes esto es muy importante bueno ahora hablemos un poco de otro tema del que se está digamos iniciando un debate en el país y es reflexionemos sobre cómo utilizó Colombia esa bonanza petrolero cómo utilizó esos ingresos adicionales que aparecieron entre 2010 y en 2013 asociados al aumento del precio del petróleo y también en parte a la mayor producción de petróleo qué uso se le dio y contrastemos un poco ese uso que se le dio con la forma como se ha administrado la descolgada de los precios entonces hicimos el siguiente ejercicio tomemos los ingresos del 2013 que fue el año pico los ingresos fiscales del 2013 comparemos con los del 2010 veamos cuál es esa diferencia esos mayores ingresos fueron 3.1% del PIB ese fue el ingreso adicional del gobierno nacional en el 2013 comparado con el 2010 dos y medio puntos de ese incremento se deben a la mayor renta petrolera y punto 6 a otros ingresos fiscales que aumentaron porque hubo mejor gestión de la DIAN porque la economía creció más porque se generaron digamos algunas reformas que mejoraron el recaudo de ciertos impuestos como el 4 por mil todo eso dio un beneficio punto 6 del PIB el aumento de renta petrolera si no compara 2013 con 2010 en el 2010 ya había renta petrolera el delta frente al 2013 es 2 y medio puntos del PIB entonces ¿qué se hizo con ese aumento de ingresos? ¿cuáles fueron los usos de ese aumento de ingresos? bueno en primer lugar se aumentó la inversión pública en 1.4 puntos porcentuales en segundo lugar se redujo el déficit fiscal en el 2013 comparado con el 2010 una reducción de 1.5 puntos porcentuales y también se incrementaron en algo los gastos de funcionamiento los gastos corrientes y particularmente en el rubro de servicios personales y muy concretamente por el aumento del pie de fuerza tanto de nuestras fuerzas armadas como de la policía entonces si uno mira el uso de estos recursos se encuentra que números redondos la mayor parte se dedicó a reducir el déficit fiscal y una parte muy importante muy considerable aumentar la inversión pública vendrá ahora el ejercicio y lo vamos a incluir en el marco fiscal de mediano plazo que se publica el próximo 15 de qué específicamente fue lo que se hizo con estos recursos de inversión qué proyectos en concreto se hicieron entre el 2010 y el 2013 con la mayor inversión pública entonces vamos a mirar el delta en inversión pública en el sector de transporte en el sector de inclusión social en el fondo de adaptación que se utilizó para administrar y enfrentar la ola invernal es decir ese delta de 1.4 puntos del PIB en qué se invirtió específicamente en qué proyectos para que el país tenga claridad sobre la utilización de este de este auge de esta bonanza petroviaria hablemos ahora del periodo siguiente la despolgada 2013 a 2016 y es bueno poner el corte en 2016 porque este es el año de renta petrolera cero más aún este es el año de renta petrolera negativa negativa ¿por qué? porque las empresas petroleras no dieron utilidades al cierre del año 2015 pero durante el 2015 sí pagaron retenciones y anticipos entonces este año están pidiendo las devoluciones entonces no sólo no tenemos dividendos de ecopetrol sino que estamos devolviendo la DIAN le está devolviendo a las empresas petroleras parte de los impuestos que pagaron por adelantado el año pasado entonces pero olvidémonos de ese número negativo pensemos en cero la renta petrolera este año es cero ¿cuál es la diferencia entre el 2013 y el 2016? perdimos 3.2 puntos del PIB por ingresos fiscales esos 23 millones de pesos de los que les hablábamos hace un momento pero además como eso ha generado una devaluación la devaluación ha encarecido el servicio de la deuda externa y ese aumento del costo de los intereses representa .7 del PIB o sea que podríamos decir que los hechos sobrevivientes inesperados equivalen a un choque fiscal del 4% del PIB si ustedes vuelven al cuadro original al cuadro de los choques fiscales que ha tenido Colombia desde el año 80 estamos en todos ellos lejísimos de 4 puntos del PIB en todos ellos ¿cómo se ha administrado ese choque de 4 puntos del PIB? una parte con el aumento de ingresos fiscales no petroleros y básicamente eso tiene nombre propio eso se llama impuesto a la riqueza sobre tasa del CRE y mejor fiscalización y control de la evasión por parte de la diaria eso es lo que ha permitido aumentar los ingresos petroleros en un y medio por ciento del PIB hemos recortado el gasto en 1.2 del PIB y hemos dada la regla fiscal permitido un mayor déficit de 1.3 por ciento del PIB sin embargo ese mayor déficit de 1.3 por ciento del PIB es temporal no podemos quedarnos con ese déficit para siempre el año entrante ese déficit tiene que caer y el siguiente aún más entonces el ajuste no ha terminado el gran mensaje es al final cuando termine todo el ajuste toda la transición estas barras cuando las miremos en el 2017 2018 2019 estas barras tendrán solo dos componentes por el lado del ajuste más ingresos y menor gasto porque el elemento de mayor déficit es un elemento prestado por un tiempo mientras se termina de hacer la transición pero yo insisto en que esa es parte digamos del arte más que la ciencia del diseño de nuestro marco de política fiscal y es haber permitido que frente a un choque de esta magnitud parte del ajuste se hiciera por la vía de un mayor déficit pero ha sido un grave error pensar que no se pueda tener un poco más de déficit y que todo había que hacerlo subiendo impuestos o bajando gasto esa transición esa gradualidad le ha permitido a la economía un ajuste yo no encuentro una mejor palabra me gustaría oír opciones no encuentro una mejor palabra a que ha sido un ajuste ordenado ordenado y que ha permitido que la economía digamos no se resienta que la economía mantenga un ritmo de crecimiento no espectacular nadie considera que crecer al 2 y medio como decimos en el primer trimestre es extraordinario pero por lo menos un crecimiento que nos permite mantener unos buenos indicadores en términos de empleo unos buenos indicadores en términos de reducción de la pobreza etcétera y sobre todo los indicadores pues que en el contexto regional son favorables muy bien entonces ahora sí paso a eso precisamente a los resultados y nuestras proyecciones en nuestras proyecciones de materia de crecimiento entonces crecimos 2 y medio por ciento en el primer trimestre esta mañana vi el informe de Corfi Colombiana doctor Bernardo muy buen informe felicitaciones por su nuevo cargo donde el equipo económico de Corfi Colombiana dice que si no se hubieran si no se hubieran tenido tantos días festivos en el primer trimestre el efecto de haber tenido semana santa en el mes de marzo la semana santa donde además hubo un lunes feriado el crecimiento hubiera sido medio punto más entonces hay que hay que decir hay un efecto asociado a haber tenido menos días hábiles en el primer trimestre que seguramente se corrigir en el segundo trimestre el segundo trimestre va a tener ese factor a favor entonces en parte pasó eso en el primer trimestre pero también pasó en el primer trimestre que los el sector agropecuario estuvo muy afectado por el fenómeno del niño la producción agropecuaria excepto café muy resentida primer trimestre de nuevos mandatarios seccionales nuevos gobernadores y alcaldes baja ejecución de la inversión pública y un primer trimestre en el que digamos esos efectos se tradujeron en que el crecimiento digamos se resintió y fue menor a lo que muchos estábamos esperando 2,5% pero en medio de esa situación su crecimiento muy parecido al de México 2,6% superior al de Chile que fue 2% obviamente superior al de Brasil que tuvo una caída del 5,4% en el primer trimestre digamos que la estrella en este cuadro es Perú que tiene el efecto positivo de la entrada en operación de muchos proyectos mineros en los que se ha venido invirtiendo en los últimos años que entraron ahora ya en producción por el lado sectorial quisiera destacar del crecimiento del primer trimestre tres sectores servicios financieros el que más aportó 0,8% puntos porcentuales o sea una tercera parte del crecimiento del primer trimestre lo aportó el sector financiero la industria 0,6% y la construcción 0,4% o sea entre estos tres sectores tenemos 1,8% de los 2,5 puntos de crecimiento de manera que son tres sectores que realmente están liderando la economía veamos un poco el tema de la industria si sacamos el efecto de Reficar la industria creció 3,3% con Reficar 5,3% pero es un contraste muy grande frente a lo que había en el primer trimestre del 2015 en el primer trimestre del 2015 la industria cayó 2% y excluyendo Reficar la industria cayó 0,2% o sea la industria ha tenido una transición muy fuerte de negativo a positivo a lo largo del último año y hay que destacarlo no es solamente el efecto de Reficar de hecho si no mira a los sectores evidentemente de refinación creció 20% en el primer trimestre pero también crecieron muy positivamente sectores como las bebidas la producción de madera los productos metalúrgicos los minerales no metálicos el cemento los muebles carne lácteos en fin un crecimiento positivo en 16 de los 24 subsectores de la industria de manera que la industria está en una transición muy muy favorable el sector de la construcción en este primer trimestre tuvo buenos resultados por el lado de la vivienda fíjense ustedes las edificaciones residenciales creciendo al 13.6% buenos resultados también en las edificaciones no residenciales creciendo al 10.5% de manera que es un sector que ha estado en una muy buena recuperación eso está muy relacionado con el aumento de la producción industrial de cemento de muebles de la industria de la madera es decir de todas las industrias conexas en el lado de los servicios financieros recordemos que no solo está la intermediación financiera también están las actividades de seguros están las actividades de finca raíz entonces digamos que este núcleo de actividad asociada a la construcción está teniendo muy muy positivos efectos todavía no las obras civiles entonces las obras civiles lo que nosotros vemos es que van a crecer más en lo que queda del año y sobre todo en el segundo semestre por el efecto de las 4G porque los cierres financieros se están dando y después de los cierres financieros vienen digamos las obras ya empieza a moverse la maquinaria en varios de los proyectos de las 4G en los que hemos hecho cierres financieros entre paréntesis aprovecho para comentar lo siguiente afortunadamente tenemos los recursos de la venta de Isagen porque lo que se pensaba que iba a ser un papel complementario casi que catalizador de la financiera de desarrollo nacional en el financiamiento de las 4G con una financiación del orden de 200 mil millones de pesos por proyecto ahora se va a ver como un componente protagónico del cierre financiero de las 4G por varias razones la FDN en cada proyecto va a estar aportando cerca entre 400 y 600 mil millones de pesos eso hace que en cada proyecto va a aportar más o menos el 30% del financiamiento y para eso la FDN no lo hubiera podido hacer sin los recursos de Isagen o lo hubiera podido hacer pero a cambio de un mayor déficit fiscal porque habríamos tenido que utilizar recursos del presupuesto para capitalizar a la financiera de desarrollo nacional hubiéramos hecho más difícil el panorama fiscal entonces afortunadamente se tomó esa decisión yo sé que esa fue una decisión impopular digamos difícil pero es el tipo de decisión que aquí aprovechando la presencia de mis colegas ex ministros de Hacienda que mis colegas ex ministros de Hacienda entienden perfectamente que uno como ministro de Hacienda tiene que tomar y el apoyo de mis colegas y de la profesión es absolutamente gratificante y satisfactorio para uno tener la fuerza para tomar esas decisiones si no no estaríamos hoy viendo la posibilidad de cerrar los proyectos de las 4G así que les agradezco eso a todos los colegas que han opinado al respecto que vemos hacia el resto del año y cuando salió el dato del 2 y medio mucha gente se sorprendió que el gobierno dijera no ratificamos en el pronóstico de crecimiento del 3% porque creemos nosotros que este año podemos crecer al 3% porque vemos que los siguientes trimestres y muy particularmente este trimestre por el efecto de los días hábiles van a ser mejores y por eso creemos que la economía puede crecer al 3% somos hoy la excepción porque el Fondo Monetario está en 2 y medio por ciento ANIF está en 2 y medio por ciento el Banco Mundial ayer habló de 2 y medio por ciento FEDESARRODIO Leonardo 2 y medio por ciento entonces digamos que somos la minoría pero pero para el récord el año pasado también estábamos en minoría nosotros en el gobierno con el 3-1 hubo gente que llegó a decir 2 y nosotros al final estuvimos en la proyección acertada y entre otras cosas ¿por qué? esto es bien importante decirlo al gobierno no le conviene hacer un cálculo o una proyección de crecimiento que sea desacertada que resulte exagerada digamos uno antiguamente podía decir no al gobierno le gusta para crear optimismo hablar de una cifra más alta no a nosotros no nos sirve ¿por qué? porque necesitamos cumplir con la regla fiscal y acuérdense que la regla fiscal todo está medido como porcentaje del PIB entonces uno no se puede equivocar en ese cálculo porque después puede correr el riesgo de no cumplir la regla digamos que los equipos técnicos del gobierno tanto en Hacienda como en Planificación tienen que ser muy precisos en hacer un buen pronóstico porque todo el andamiaje macroeconómico pues depende de que acertemos con esa cifra entonces nuestro 3% de pronóstico de crecimiento de este año está construido sobre la base de que realmente creemos que algunos sectores que crecieron poco en el primer trimestre van a tener más crecimiento especialmente la agricultura obras civiles es otro caso muy concreto y la industria va a crecer más la industria va a crecer más de lo que creció en el primer trimestre entonces con ese comentario esta es la proyección nuestra donde la industria crecería un 8% recordemos que en el primer trimestre creció 5.3 la agricultura crecería 1.1 en el primer trimestre creció 0.7 las obras civiles crecerían 4.5 y con esto es que esperamos que la economía como todo crezca un 3% déficit de la cuenta corriente el año pasado que tuvimos ese déficit tan alto de 6.5% todos nos preocupamos enormemente con ese déficit y muchas veces lo dijimos es la piedra en el zapato es el principal problema porque crea una cierta vulnerabilidad ¿cuál es el riesgo de un alto déficit en la cuenta corriente? pues que el mundo no lo quiera financiar y si el mundo no lo financia pues no hay forma de tener un déficit de esa magnitud entonces hay que ajustarse y en muchas digamos en muchos episodios de nuestra historia hemos tenido que hacer ajustes muy súbitos para reducir un déficit en la cuenta corriente especialmente en 1999 fue clarísimo entonces es siempre una preocupación si el mundo no lo financia nos tenemos que apretar el gasto y reducir ese déficit de forma abrupta y esa es la preocupación que teníamos que teníamos el año pasado no es que ya no estemos preocupados pero ya este año en déficit va a ser 6% la proyección nuestra para el año entrante es 5-2 es muy reconfortante Alejandro dice en su entrevista hoy en Portafolio que el fondo lo ve el año entrante entre 4 y 5 entonces ya entramos digamos que que salimos de la zona de peligro no podría decir que estamos en la zona de confort la zona de confort es más o menos 3% del PIB de déficit de la cuenta corriente pero si salimos de la zona de peligro de un déficit excesivo de la cuenta corriente y lo vamos haciendo también como es mejor para todos ordenadamente gradualmente ojalá que una parte de esta reducción del déficit de cuenta corriente se expliquemos que la aceleración de la corrección de este déficit se pueda dar por cuenta de una recuperación de las exportaciones y no tanto por una caída de las importaciones y por el lado de las exportaciones todavía estamos en números negativos tanto en tradicionales obviamente por el efecto de precios del petróleo como no tradicionales pero esperamos que pronto en cuestión de meses las no tradicionales pasen a terreno positivo es decir que ya empiecen a crecer esto obviamente asociado a la devaluación al cambio en los precios relativos pero también a que se da la recuperación de la economía de Estados Unidos y que nuestras exportaciones no tradicionales puedan empezar a crecer eso esperamos que ocurra en los próximos meses que pasemos de rojo a positivo así sean números pequeños en negro y el tema de la inflación que hoy está en el ranking de problemas y preocupaciones de número uno sin duda alguna es nuestra principal preocupación el dato de mayo no fue bueno no fue bueno ya habíamos visto un pequeño descenso en abril pero en mayo volvió a subir la inflación tanto en mayo este año comparado con mayo el año pasado pero sobre todo los últimos 12 meses comparado con los 12 meses inmediatamente anteriores y esta es la principal preocupación yo sobre esta materia ¿qué diría? bueno primero creámosle al equipo técnico del Banco de la República que tiene los mejores modelos las mejores herramientas para proyectar el comportamiento de la inflación y esa es la gráfica de la izquierda que tiene un abanico de posibilidades pero que en esencia lo que muestra es que la inflación converge al rango meta el año entrante entonces primer elemento esto es hecho con mucho cuidado con mucha rigurosidad teniendo en cuenta que parte del choque actual de precios se disipa tanto por la forma como la economía va absorbiendo la nueva tasa de cambio como por el fin del fenómeno del niño ayer en una entrevista periodística me decía el entrevistador que salíamos del niño pero entrábamos en la niña y que entonces los precios de los alimentos no iban a ceder entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos en decir lo siguiente primero si terminó el niño hay una advertencia de que en octubre podría darse el fenómeno de la niña pero no es un hecho cierto nadie sabe a ciencia cierta si ahora está lloviendo es simplemente las lluvias normales por cierto muy bienvenidas y muy necesarias para que vuelva a haber siembras y sobre todo porque hemos podido llenar otra vez los envases y han caído los precios de la energía y la caída de los precios de la energía nos ayuda con la inflación entonces hay que estar atentos a un eventual fenómeno de la niña pero eso no es un hecho cierto y en el entretanto de aquí a allá lo que esperamos es una caída de los precios de los alimentos indiscutiblemente e insisto que se termine de absorber la devaluación la gran pregunta es ¿qué hacer con la política monetaria? ya tenemos una tasa de interés de intervención de 7.25 que es una tasa que ya se acerca a una tasa neutra por eso yo he dicho que está cerca estamos próximos al fin del ciclo alcista de la política monetaria pero eso siempre hay que hacerlo entre comillas diciendo todo depende todo depende porque si todo sigue ordenado si la inflación se comporta como dice la gráfica roja pues naturalmente ya el aumento de tasas de interés puede empezar a ceder a completarse a terminar pero depende mucho de qué pasa con los datos de inflación de estos próximos meses lo importante es que el mercado sepa que hay una autoridad monetaria lista a actuar a encauzar la inflación independientemente de qué pasa si el precio de los alimentos si el precio de los efectos de la tasa de cambio hay una autoridad monetaria dispuesta a actuar y a encauzar esa inflación para formar las expectativas y afortunadamente que es la gráfica de la derecha las expectativas reflejan que hay credibilidad en esa política monetaria y que la inflación lo que están pensando los analistas fíjense para diciembre del 2007 17 es que la inflación va a ser 4.07% esa es la encuesta del Banco de la República entonces la credibilidad y la formación de esas expectativas es fundamental entonces concluyo simplemente y termino ya la economía ha hecho un ajuste ordenado avanzamos en la dirección de la consolidación fiscal no hemos terminado no hemos terminado hay un elemento que es todavía déficit fiscal que insisto es prestado eso es por un tiempo esa consolidación fiscal va a requerir más de lo mismo más de lo mismo va a requerir todavía más austeridad por el lado del gasto y va a requerir reforzar ingresos digamos ese es ese es el lo que digamos si lo que se ha hecho en el pasado es un buen predictor de lo que se va a hacer en el futuro nosotros siempre hemos hecho estas consolidaciones fiscales tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso más detalles vendrán en el documento del 15 de junio en el marco fiscal de mediano plazo un elemento fundamental es la reforma tributaria estructural pero aquí es importante hacer la siguiente aclaración la reforma tributaria estructural no es para tapar un hueco no es para tapar un hueco no es para decir es que aquí tenemos un faltante para las finanzas del 2017 la reforma tributaria es estructural es para despejar el panorama de aquí para adelante en la próxima década para que el país no tenga que hacer reformas tributarias cada dos años y para hacer una recomposición en nuestra estructura tributaria que nos permita más equidad porque aquí hay muy pocos que están pagando mucho que pagan digamos que cumplen estrictamente con todas sus obligaciones y hay muchos que deberían pagar que no están pagando hay mucha evasión una reforma tributaria competitiva porque ya sabemos que el protagonismo económico en los próximos años dependerá por cuenta la industria del agro del turismo y las tarifas impositivas para que en esos sectores haya inversión no se pueden desalinear con la de nuestros competidores y una reforma tributaria que simplifique las cosas que haga un estatuto más simplista eso es lo que vamos a hacer en el segundo semestre ese es nuestro compromiso ahí estamos con ese mismo apoyo de los colegas y de los ex ministros de Hacienda de las cosas que son impopulares pero que a los ministros de Hacienda nos corresponde es nuestra obligación para eso somos ministros de Hacienda para eso hemos sido entrenados y preparados en esta escuela de los economistas en Colombia ese es nuestro trabajo esa es nuestra tarea y eso es bueno para el país eso es lo importante no son caprichos son cosas que se hacen porque es lo que le conviene al país entonces ahí estaremos haciendo esa reforma tributaria estructural e insistir entonces en nuestro pronóstico del 3% pero eso eso solo lo sabremos el año entrante pero eso sí como las apuestas están tan desbalanceadas de 4 a 1 espero que el premio también refleje esa esa proporcionalidad muchas gracias gracias